Bueno, de hecho lo que estamos viendo en estos mismos momentos es una ministra presentándonos presupuestos que vuelven a incumplir con Cataluña, que vuelven a incumplir con la adicional tercera del estatut. Eso prende más que nada porque se llenan la boca estos días continuamente por la defensa del estatut de autonomía que ahora mismo está incumpliendo la ministra. Nosotros estamos en la misma línea. Si mañana Esquerra Republicana tuviera que votar estos presupuestos, votaría que no. Y pedimos un movimiento, una vez más a Pedro Sánchez, en cuanto al referéndum que pide el pueblo de Cataluña y en cuanto a que se separe de la dinámica represiva del Estado. Estamos en lo mismo. ¿Pero sobre la medida de la totalidad se plantean presentar una propia? Estamos en lo mismo. Yo creo que entrar en detalle sería injusto por mi parte en este momento. Es una decisión colectiva y colegiada que aún se tiene que tomar. Sí que es cierto que conviene recordar que al final parece ser que el PSOE o Pedro Sánchez es el menos interesado en aprobar los presupuestos. De hecho, Podemos, que casi casi los vendía hace poco como las tablas de Moisés, últimamente dice que igual no son tan buenos. La pregunta es más para ellos que para nosotros.